Bueno, Facu del Zar, bienvenido a Rosario, bienvenido a Ayagú, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento de esta semana que nos tiene ahí recorriendo y visitando Rosario, después de bastante tiempo. Sí, leía que estuvieron un par de veces acá en la ciudad de Rosario, pero vamos a arrancar por ahí, por acá, por la ciudad, por sus recitales acá, ¿recordás? ¿Cuál fue el primer show que dieron acá en la ciudad y dónde? Sí, no me acuerdo exactamente el nombre del lugar, pero nos invitó Dani, un productor y músico de allá, ay, no me acuerdo el apellido en este momento. Dani Pérez. Dani Pérez, sí. El sucesor es de La Bestia, sí. Exactamente, bueno, nos invitó Dani a una fecha que estaba produciendo él, que la verdad que es re lindo, la pasamos increíble, estuvo muy bueno, era una fecha chiquita, hoy en día vamos a hacer una fecha más grande, pero nada, estuvo buenísimo. En ese viaje viajamos en formato trío y en ese momento tocaba Lara Pedrosa, el bajo, así que viajamos Pablito, Lara y yo. Fácul, ¿cómo fue el feedback con el público rosarino? Porque mayormente a la hora de hablar con gente que no es de acá, te dicen que Rosario tiene un público especial o particular, viste. Es jodido. ¿Cómo lo catalogan ustedes? No, la verdad que siempre que fuimos, nada, la verdad que el público estuvo hermoso y bailó y cantó con nosotros y estuvo buenísimo. Sabemos que igual es un lugar difícil en general para bandas y, digo, hay lugares que quizás son más permeables a fechas y como tienen un circuito armado y como que Rosario quizás es más difícil a veces, nada, eso, como que se arme más el circuito. Pero es un lugar sí o sí para ir, histórico para la música argentina y que para nosotros es re importante. Siempre que podemos hacer giras, el segundo destino prioritario es Rosario. La verdad que es un lugar re importante para ir conquistando de a poco, ¿no? Bien. Te llevo un poco para atrás, te llevo allá a fines de 2015, a principios de 2016, que forman este dueto, venían de tener una banda de, eran como 10, eran como los decadentes, una cosa. Total. Era medio ese plan, de hecho. Sí, ¿no? Real. O sea, era medio fiestero, así como tocábamos, no ensayábamos casi, tocábamos tipo un ensayo antes de las fiestas y eran fiestas descontroladas, tomábamos cualquier cosa. Era medio otro plan, no era un proyecto tan serio como es el Sardin, ¿no? Bueno, ¿cómo era ensayar una vez antes de la fiesta y cómo salía ese show? Porque con un ensayo... Pero era que salía muy bien. O sea, eso era lo... O sea, quizás había alguna data de todo, pero en real éramos 9, arriba del escenario, a veces 10. Entonces era como... pasa, ¿viste? El error o algo ni se nota. Y era muy divertido. Era más un... como una especie de ensayos abiertos con amigos y tocar temas y armar ahí, como se armaba muy fiesta y la gente bailando y un poco descontrolada. Es lindo, pero la verdad que con Pablito teníamos como esa idea de armar un proyecto más serio, en el que podamos, nada, mostrar un poco más nuestras canciones y todo, y la verdad que eso fue como lo que llegamos y lo que teníamos propuesto con el Sardin. Termina ese proyecto, comienza en el Sardin, y al poquito tiempo sale el disco. Lo primero que calculo que ya te lo deben haber preguntado y deben estar cansados de contestar, es por qué eligieron el nombre el Sardin. Bueno, el Sardin no tiene mucha explicación en sí como una cosa recontra filosófica, sino que más que nada es simplemente una postura que tuvimos como... No, no una postura, pero nos gustaba como el juego de palabras, estábamos mucho con lo de la Sardin y la data, y el Sardin y eso, y también como que en un momento teníamos candidatos y también nos gustaba, por la cereza del Sardin, el tema de almendra, que en ese momento estábamos frayando full con ese tema, como... No sé, fueron como un conjunto de cosas que nos hizo ponerle el nombre. No hay como una cosa así, tipo, no, fue este día que pasó esta cosa, como no. No, pero está bueno, está bueno, está bueno que sea por otro lado, viste, pero hay mucha filosofía a veces, o uno lo hace dudar un poco. Total, totalmente, totalmente. Y creo que es difícil ponerle nombres a las cosas, me imagino que es algo difícil y nosotros nos gustaba y era como, lo consultamos entre amigues y era como, sí, sí, está bueno el Sardin, me gusta, suena que imperioso, me copa, dale, dale una. Si no tenés que terminar en ponerle los borbotones, viste, a los Simpson y ver que sale. Total, totalmente. Facu, se juntan ustedes dos, nace el Sardin y al poquito tiempo sale el disco. O sea, ¿cómo fue planeado ese disco? Porque prácticamente menos de un año de trayectoria de banda y ya con un disco en la calle. Juntar la guita, armar los temas, armar la gráfica y sacarlo. Total, fue eso. Lo que nos pasaba era como que decíamos, como, en el 2015 habíamos hecho como unas maquetitas grabado en el campo de un amigo, etcétera, pero nos pasaba que no las queríamos, como decíamos, eso todavía no es el Sardin, viste, como, todavía no nos identifica como proyecto y como banda, y cuando nos juntamos con Iñaki a producir Círculos, que fue nuestro primer disco, como que ahí fue el flash de, como, claro, es esto, ok, es esto. Entonces esto va a ser lo que vamos a poner en todas las plataformas digitales, lo que vamos a hacerle una tapa, lo que vamos a hacer, tipo, va a ser el disco homónimo, tipo primer, perdón, homónimo no, pero primer disco ópera prima del Sardin. Y fue un poco eso, como darle bola a tener eso como premisa. A los dos añitos sale el segundo, y hoy por hoy estamos prácticamente con un tercer disco en calle, vamos a adelantar un poco a este 2020, donde sale nuevo material discográfico, y al mismo tiempo nos meten a todos adentro con una pandemia mundial, cómo repercute eso en la banda, y cómo los ayudas y los ayuda a la hora de crear. La verdad que nos ayudó un montón, o sea, no es algo que a nadie nos gustó, y me parece que si alguien te pide que le devuelvas el 2020, creo que no hay nadie que te va a pedir que le devuelvas el 2020, ¿no? Como un año muy raro, en el que hubo también bastante introspección, creo, pero a nosotros nos hizo avanzar un poco con el tema de terminar el disco, que lo teníamos ahí pendiente, y los temas y todo, y fue como, ayudó a cerrar, ayudó a crecer musicalmente a los dos, empezamos a laburar mucho a distancia, y nos funcionó, como que pasaron ciertas cosas que nos coparon, y que ayudaron a que pura casualidad sea lo que es hoy en día, ¿no? Y lo que pudimos sacar. Nada, eso, creo que fue mucha enseñanza, y fue crecer y aprender con esta situación, que mientras el mundo se caía a pedazos, y todo se cancelaba, y todo se... Nada, había mucha incertidumbre, nosotros decíamos como, no, pero este es nuestro rescate, este es como nuestro salvataje, tipo, este disco y estas canciones, y cuando pudimos reencontrarnos para grabar, y con los permisos y todo, porque Pablito es de zona norte, es de provincia, entonces costaba también eso, fue como, bueno, podamos grabar, seamos hiper efectivos, y así fue. Y de hecho quedaron más temas afuera, que un par van a estar en el próximo disco, o no, no sé, no sabemos todavía, pero, nada, la verdad que fue muy productivo. ¿Cómo fue ese ensayo y creación a distancia? Porque decía que les resultó y se llevaron bien, pero a veces es complejo, ¿no? La verdad que sí, fue re complejo, fue crecer en algún punto en eso, y creo que todos crecimos un poco en la virtualidad, no sé si eso es algo bueno, la verdad, a mí si me decís, yo el contacto de piel a piel con una persona, y estar tipo, frente a frente, digo, me parece, me parece elemental, pero, en este caso, eran las circunstancias en las que habían, y fue así, fue como empezar a mandarnos maquetas, y tenía esta idea, tenía esta idea, che, grabate esta voz, a ver qué onda, probate esto, probate si va esta melo, si va la otra, che, escribí esta letra, era como un poco así, algunas sesiones de Zoom, que hacíamos, muchos mensajes por WhatsApp, tipo, pasando ideitas, o sea, che, boludo, mirá este estribo, tipo, qué onda, si te tarareabas en la calle, cuando ibas a comprar algo al chino, no sé, como que, fue de esa manera, fue muy, en algún punto, muy espontáneo, y estuvo bueno. Yo te veo por el lado de Bowie, por el lado de Bjork, los veo los dos, por ese lado, pero te voy a llevar para atrás, te voy a llevar a tu infancia, te voy a llevar a la casa de tus viejos, cuando eras chico, creo que la música que nos inculcan de chiquito, en algún lado siempre nos queda y nos marca, por lo menos es mi forma de pensar, ¿qué se escuchaba en tu casa cuando eras chico? ¿Qué era lo primero que te acordás que se escuchaba en tu casa? En mi casa, bueno, por el lado de mi vieja, de mi mamá, la familia de mi mamá es de Córdoba, mi abuela siempre fue muy folclórica, se escuchaba Atahualpa, fue amiga de Atahualpa, mi abuela, y era como así de las comunistas, no sé, mucho Silvio Rodríguez, muchísimo, muchísimo, nada, toda la trova cubana, creo que en general mucho, me acuerdo a mi abuela cantar tipo, hasta siempre como andante, como cosas de ese estilo, que ella recantaba y tocaba la guitarra, de hecho mi primera guitarra fue de ella, y por el lado de mi viejo era más como, le gustaba mucho Manal, mucho el flaco, mucho flaco, siempre mucho flaco, mucho, no sé, me acuerdo de irme a dormir con Para los Árboles, lo ponía mi viejo, cuando recién se divorciaron mis viejos, dormirme con Para los Árboles, era un placer, nada, son cosas que creo que te van quedando, mucho rock nacional en general, mi viejo también le gustaba mucho la música de afuera, siempre fue como muy ducho con eso, viajó mucho, entonces también mucho Santana le gustaba muchísimo, le gustaba muchísimo, bueno, le gustaba Lerner también, mucho, como tenía gustos medio eclécticos, pero sí, en general, hubo mucho flaco, mucho Charlie, mucho folclore también argentino, también mucho Beatles, como decías Bowie también, a mí, me pasó que Bowie me gustó mucho de chico también, como que tipo, 14, 15 años yo flasheé con Bowie, mal, y como que fue una conexión que la sigo teniendo hoy en día, que es tipo mi ídolo total, o sea, más allá de que probablemente no haya escuchado toda la discografía, tengo mis tres vinilos de Bowie, los quemo, tipo, me encanta todo su, él, toda su persona, viste. Ahí va, ahí va, ahora justamente, ¿cuál fue tu, el primer disco que te compraste, más allá de lo que se escuchaba en tu casa, cuando dijiste, bueno, me voy a comprar un disco, mi primer disco, ¿qué te fuiste a comprar? Creo que me compré Los Ramones, un disco de Los Ramones, era medio punk rocker de chico, todos pasamos por ahí, creo que todos pasamos por esa época. Total, total, sí, sí, me gustaba mucho, igual te juro que antes también compré algo, no me acuerdo, pero es una muy buena pregunta, bueno, también sabés que, ¿sabés cuál fue? Si no fue el de Los Ramones, ¿cuál fue? Marley, Bob Marley, fue uno de mis primeros discos seguro, y también fue uno de mis primeros amores, así musicales, así como, full pasión, pero muy ecléctico, siempre fui muy ecléctico con la música, porque de repente, cuando estábamos en la secundaria, y salió el boom, Limp Bizkit, me compré el de Limp Bizkit, o el de Offspring, como, en algún punto también, esas músicas me influenciaron, después, del flaco, Kamikaze, también me lo compré muy chico, me acuerdo que, que esa tapa y todo, me rompió la cabeza, fueron discos muy importantes. Y ahora, hoy por hoy, ¿qué te gusta escuchar? Sacando Bowie, ¿no? Que lo nombramos. Obvio. De hecho, creo que, no escucho tanto, últimamente, de Bowie, pero, no sé, escucho de todo, la verdad que siempre me gusta estar escuchando cosas nuevas, escucho mucha música, en general, de afuera, anglosajona, tipo Yankee, ese plan, también me, me gusta mucho también lo nacional, mis compañeros, mis, los colegas me gustan mucho, no sé, últimamente estoy obsesionado con un tema de indios, que me encanta, que es fobia, que me parece una obra de arte, de Joaco, pero también escucho mucho de afuera, mucho Steel Wossy, me gusta mucho, estoy flasheando con un chico que se llama Dominic Ficke, también, de afuera, me gustan mucho Vanessa Zamora, una chica venezolana yankee, nada, la verdad que escucho real de todo, o sea, puedo estar así, tipo una hora, porque soy bastante ecléctico, de repente, tipo, no sé, me copa, el disco de Bad Bunny, el último, me lo reescuché, tipo, lo escuché, estuvo en mi playlist, una semana, escuchándolo, viendo qué onda, viste, como, desglosándolo, sí, re, 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 me gusta, como, como que también soy productor, entonces también me, me gusta como eso, de ir viendo, qué va saliendo, y qué va pasando, de repente tengo como flashes, como, no sé, Megan Thee Stallion, ponele, no sé si la tenés, una rapera, como en un momento, salió y sacó un par de temas, y dije, qué es esto, ¿entendés? y tipo, me puse con, me escuché bastante Megan Thee Stallion, no sé, como, voy así, variando. ¿Y siempre en formato digital, o hay algún otro formato, que te guste escuchar? Escucho mucho vinilo, la música clásica, la música, como, los que nunca envejecen, escucho full vinilo, tengo muchos vinilos, me gusta mucho, siempre, ahora bajé un poco, en un momento estaba re manija, todo el tiempo, me iba tipo, una vez por mes, o cada tres semanas, me iba a una disquería, y me compraba dos, tres discos, ahora no estoy tan así, pero siempre que viajo, y voy a alguna disquería, en algún lugar, me encanta comprarme discos, tengo muchos discos, un montón, se encarrecieron un montón, total, total, pero quizás en Mercado Libre, en cosas, conseguís discos bastante baratos, a precio casi afuera, pero me encanta, no sé, de McCartney tengo todos, de Los Beatles, tengo tres, cuatro, tengo mucho bolero, me gusta mucho escuchar bolero en vinilo, tengo, no sé, gorilas, tengo de todo, me encanta escuchar vinilo, es como lo que, en mi casa escucho eso, como después si estoy en Auris, en la calle, y eso escucho más música nueva, pero si no, me repongo un vinilo de Chet Baker, cantar sings, y tipo, cocino, es un placer. ¿Te gusta mucho cocinar? Me gusta cocinar, sí, me copa, la verdad que me copa, últimamente no estoy cocinando nada, pero, bueno, pasa, pasa, pero en la cuarentena la retiré, y me copó, y fue un buen, una buena terapia. Bien, ¿los metemos en el 15? Facu. Los metemos en el 15, full. ¿Qué, qué se encuentran los rosarinos, el 15? Uy, los rosarinos se van a, les rosarines, para, se van a encontrar con un show, para incluir a todos, se van a encontrar con un show que la verdad que está buenísimo, que lo venimos preparando hace mucho tiempo, es bastante parecido, en algunas cosas, en otras no, cambiamos el orden un poco de la lista, pero, va a ser un poco el repertorio que tocamos en el hipódromo, que fue como nuestro gran show de este año, que fue en marzo, y es como un poco llevar esa data para allá, y mostrar las canciones nuevas, hacer un repaso por los tres discos, vamos a, o sea, obvio que vamos a tocar temas hasta del primer disco, pero, pero también un poco mostrar bastante pura casualidad, que es como el disco que en algún punto estamos presentando, y que nos deja recién, nada, la situación mundial y pandémica a hacerlo ahora, así que, nada, es eso, es un show re lindo, que pasa por varios lugares, se va a bailar, se va a estar un poco más introspectivo, creo que es un poco eso, el último disco, y todo lo que, el show que venimos planteando. Bien, ¿qué le espera a la banda post Rosario? ¿Cómo siguen? Post Rosario, bueno, al otro día viajamos a Córdoba, y por un rato probablemente no estemos tocando, porque creemos que las medidas no van a dejar tocar por un rato después de mayo, teníamos planeado una fecha grande acá en Ciudad de Buenos Aires, en Capital, y después vamos a sacar singles, a fin de mayo, o principio de junio vamos a estar sacando un nuevo single, la idea es este año sacar varios singles, que van a formar parte de un disco que se va a sacar, creo que el año que, a principio del año que viene, pero bueno, nada, la verdad que estamos virando como a otro lado, siempre estamos como en esa de ir buscándole como un poco el desafío, y en esta vuelta va a ser un poco así, la gente creo que se va a sorprender un poquito. Hablando de desafío, hablando de singles, y de nuevo material discográfico, me das pie para jugar un rato, y vamos a suponer que están armando este nuevo material discográfico, que va a salir el año que viene, suponiendo, toda una suposición, y te dan la posibilidad de decir, bueno, podés hacer tres duetos dentro del disco, elegime tres personas que vos quieras para hacer dueto, sean de acá, de afuera, donde quieras, pero tres nomás, ¿con quién te quedás? ¿o con quién te gustaría hacer tres temas para alzar? Sí, recontra, los tengo recontra pensados, ¿posibles o soñados? Los que quieras, hacemos los dos, mirá, podemos hacer tres posibles y tres soñados. Dale, tres posibles, vamos con los tres posibles, me gusta mucho Taichu, una cantante de trap y rap, y no sé, lo que sea, pero me encanta, soy fan, y me copa, y tengo muy buena onda, y la verdad que me encantaría que participe en el disco, también me coparía que participe, Jimena Sariniana, una cantante mexicana que me copa también, y después, ¿quién más me gustaría? Bueno, tengo uno medio raro, pero que me gustaría mucho, en algún momento, si se puede dar, que es también Julieta Venegas. Qué linda fusión sería ahí, ¿eh? Hermosa, sí. y después, te digo los soñados, y los tres soñados, Boniver, Franco Ushan, arriba de todo, el que más me gustaría, tipo, soy fanático, soñé mal, y después, y después me gustaría Cali Ushis, mucho. Mirá. Un Cali Ushis me coparía. Mirá. Me gustaría, creo que podría ser un flash. Yo me imaginé, yo me imaginé un dueto, un dueto alguna vez de ustedes, con Adrián Dárgelos. Uy, me encantaría. Dárgelos, full respect, lo amo. Me pareció que, que tienen por momentos ondas muy similares, y que puede aportar. Total, sí, lo único que me pasa con Adrián, es que ya hizo feed con Juan, y con Aramu, y con Francisca, entonces, por eso tengo como una cosa de, tipo, no, ya está. Pero, sí, la verdad que, tipo, Dárgelos se mete en un tema, y tipo, se elevó 10 puntos, o sea, es muy, es muy picante, o sea, arranca en un tema, y es como, ah, ok, llegó, llegó el maestro, entonces, como. Lo tienen un poco así, lo tienen, yo, las pocas veces que lo he entrevistado, siempre me pareció un buen tipo, y muy inteligente, muy, muy capaz, más allá de lo musical. Yo creo que es, muy inteligente, o sea, muy astuto, o sea, aparte, creo que aparte de cantante, y de compositor, de la hostia, porque es de la hostia, es un muy buen businessman, en algún punto, pero, pero sí, me gusta mucho, y es full influencia, y me sé todas las canciones de memoria, y, y siempre fue como, el compositor, que fue un poco, un per, no quiero sonar mal, pero como, como que pervertió un poco, a la escena, como que te llevaba al límite, siempre llevaba al límite con las letras, y con todo, como, esa cosa de contar algo medio sexual, y de romperse un video con alguien masturbándose, o, o, o lo prohibido, como que, para mí, es el, es el único que hizo eso, porque, amo al flaco, amo a Charlie, a todo, y eran más, quizás en algún, en su lugar, eran más transgresores, a nivel político, o social, pero, ellos, a nivel, tipo, pasarte, pasar la raya, ser poco ATP, me parece que, que siempre fue de Árgelos, y los daba a ellos. Bien, y, y si te dijera, mira, este, Facu, tenemos que meter, tenemos que meter dos cover, elegime dos temas para, para hacer cover, para grabarlos, podés ir a los boleros, si querés, y reversionar, eh, lo que quieras. Me encantaría, me encantaría algún bolerito, me encantaría, eh, sí, me gustaría algún bolero, pero, si me decís así rápido, eh, me gustaría, uff, me gustaría alguno de Gustavo, creo, tipo, eh, no sé, amo dejarte así, me gustaría, eh, sí, me gustaría ese tema, o, o quizás, tipo, cactus, no sé, flasheo por ese lado, y después, si me decís, ah, otro tema, ah, qué difícil, eh, creo que te diría, tipo, ojos de videotape de Charlie, ponele, algo así, qué copado, me gusta, sí, ojos de videotape, que es uno de los amos, tema, o, ¿sabés cuál? ¿sabés cuál? ¿sabés cuál? ¿sabés cuál ya lo tengo? Fantasy de Charlie, ¿te món? Fantasy de Charlie, ese sería, ese tema, lo amo, y me la subes siempre que lo escucho, y siempre tuve ganas de hacerlo con el Zar, quizás en algún momento lo hagamos, pero me encanta ese tema. Buenísimo. Facu, para terminar, antes de agradecerte, invítame a la gente de Rosario, a que el 15 los vaya a ver. Bueno, acá Facu del Zar, los quiero invitar a la fecha del 15, este jueves 15 de Rosario, a las 20 horas, vamos a estar compartiendo con Feli Colina, va a ser una fecha y una noche imperdible, probablemente por mucho tiempo no vamos a acercarnos a la ciudad de Rosario a tocar, así que nada, a todos los que están ahí, que aprovechen y que vengan a disfrutar de esta noche, que va a ser hermosa, y va a ser un show, que nada, vamos a estar muy emocionados, muy contentos de ir para allá. Facu, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, para mí un placer haberte entrevistado, ojalá la próxima pueda ser cara a cara. El mismo, igual, es recíproco. Te mando un abrazo grande. Abrazo enorme, cuídate mucho. Chau chau. Chau chau. Adiós.